Este evento aeronáutico del Estado mexicano, organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea, tiene como principal misión desarrollar conciencia aeroespacial a través de una feria sustentable con prestigio y liderazgo que atraiga inversión, genere empleos e impulse el crecimiento de la industria aeroespacial de defensa. Con las ediciones anteriores, se consolidó como la principal plataforma de negocios en el ramo y se ha convertido en un referente a nivel internacional en el ámbito de las ferias aeroespaciales. En este escenario, están presentes los tres sectores, el de gobierno, el empresarial y el académico, que conforman un exitoso modelo conocido como la Triple Hélice, impulsado por la FAMEX. La respuesta y el apoyo de los colaboradores que integran estas tres palas en esta hélice han sido primordial para seguir consolidando a México como un centro logístico y de negocios de la industria aeroespacial en América, con las características necesarias para atraer inversión y generar investigación y desarrollo de nuevos productos aeronáuticos. Así se refleja la suma de voluntades que se ha logrado y que están presentes en cohesión, coordinación y trabajo en equipo de los mexicanos. Por ello, para quienes integramos las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, es satisfactorio contribuir desde esta feria aeroespacial al progreso de México y el bienestar de su sociedad. México es reconocido como uno de los países más competitivos del mundo en manufactura avanzada. Podremos disfrutar de dos espectáculos aéreos abiertos al público los días 23 y 25 de septiembre, además de la exhibición estática de aeronaves en la plataforma militar durante los cuatro días del evento.